Entonces ahora que tenemos el multímetro tomando la señal, se puede observar, abajo totalmente nos da 2.7 voltios y arriba totalmente la boya nos marca 0.3, 300 milivoltios. Viendolo con el escáner de igual manera si reporta esta variación y aquí ya me da la opción de manipular la cantidad de combustible que quiero que aparezca en el tablero, voy a subirlo al 100% para ver si es que la computadora puede manipular al tablero, con esto descarto que el tablero esté mal, se puede observar también que la computadora si puede controlar el tablero. Este es un Chevrolet Aveo 2012 1.6 el cual tiene el inconveniente de que no marca la cantidad de combustible en el tablero, entonces el inconveniente que tiene es este, en este momento se encuentra en contacto pero no sube en lo absoluto el nivel de combustible, también veo que se está encendiendo la luz de la reserva de combustible. Así que es el inconveniente que presenta, según lo que me dijo el propietario si tiene combustible en este momento, bueno tendríamos que confirmarlo porque una cosa es el medidor de cantidad de combustible y otra es la reserva, parece que efectivamente en este momento se encuentra sin gasolina. Para adelantar un poco el diagnóstico, yo tengo ya seleccionados los datos en vivo de este vehículo y estoy viendo que el nivel que está detectando la computadora es de 0.3 voltios, es algo inusual, no suele estar en ese valor y la cantidad es el 6.7% de combustible. Voy a adelantar un poco el diagnóstico para verificar que no sea problema de tablero, este escáner me permite hacer un test de actuación para mover la pluma, voy a hacer eso para descartar un daño en el tablero. En esta opción de aquí, test de actuación. Busco esta opción de aquí, la del nivel de combustible, me dice que tiene que estar la ignición en ON y el motor apagado. Lo tengo colocado, así que le doy OK. Y aquí ya me da la opción de manipular la cantidad de combustible que quiero que aparezca en el tablero. Voy a subirlo al 100% para ver si es que la computadora puede manipular al tablero. Lo voy a colocar al 100%. Ahí, ahí, y debería comenzar a subir despacio. Se suele tardar este proceso bastante, en el caso de que esté bien. Y sí, aparentemente, está subiendo. Ahí se puede ver. Está subiendo la pluma, muy lentamente. Voy a esperar unos minutos, bueno, un poco de tiempo nada más, hasta que llegue al máximo. Con el escáner lo tengo al 100%. Vamos en la mitad. Voy a esperar un momento y ya regreso con la toma. Pasó aproximadamente unos 2 a 3 minutos y la aguja ya ha terminado de llegar al máximo de cantidad de combustible. Con esto descarto que el tablero esté mal. Se puede observar también que la computadora sí puede controlar el tablero. Así que ahora vamos a retirar el asiento posterior para acceder al conector de la bomba de combustible. Ya que ahí se encuentra el sensor de cantidad de combustible. Voy a finalizar la prueba. Y de igual manera, de a poco debería ir disminuyendo el nivel aquí. Y comenzó a bajar. Se va a demorar en bajar. Esto lo puedo hacer, ya que quien mueve esta pluma en el tablero es la computadora de motor. Ya voy a explicar un poco más eso con el diagrama. Ahí sigue bajando. Se demora. Aquí ya se accedió a la bomba de combustible por el asiento posterior. Y voy a medir voltajes en este conector de aquí. Voy a explicar qué debería encontrar. En este cable, a ver, tenemos un cable café. Uno negro en la parte de arriba. Y uno gris. Este gris es el que lleva la señal de cantidad de combustible. La computadora de motor, por aquí coloca 5 voltios. Y el momento que se conecta, hay una caída de voltaje. Y ya muestra la señal que tiene en función de la cantidad de combustible. Eso por los cables de la parte de acá arriba. Por la parte de acá abajo tenemos un cable rosado. Que es un positivo de 12 voltios para que funcione el sensor de cantidad de combustible. Tenemos un cable celeste. Que es la tierra para este sensor de cantidad de combustible. Y tenemos un cable morado. En el diagrama me muestra que es un cable azul. Bueno, esto no lo podría explicar por qué suceden estas cosas. Pero pasan mucho en Chevrolet cuando se obtiene los diagramas originales del Service Information. Suele pasar esto. El diagrama dice azul, pero en realidad es un cable violeta. Este es el que prende la luz indicadora de la reserva de combustible en el tablero. Este viene directamente de una luz del tablero. Cuando recepta aquí negativo o tierra, sale de aquí. Prende esa luz. Lo que me interesa entonces es este de aquí. Debería medir 5 voltios. El rosado 12 y el celeste tierra. Voy a hacer esas mediciones. Todas las mediciones las voy a realizar con el multímetro. Con la punta negra del multímetro a tierra o negativo. Estoy en el cable gris. Que es el de señal hacia la computadora. Y como se puede observar, tengo los 5 voltios. En el cable rosado, tengo el mismo voltaje de batería. Y en el cable celeste, tengo 33 milivoltios. Es una tierra. Así que ahora voy a volver a conectar el socket. Y desde la parte de atrás, voy a medir cuánto es el voltaje de este. Porque es el que me interesa. El que está dándonos ahorita 5 voltios. En el momento que se conecte, debería darnos una señal. Me parece que es entre 2. algo voltios hasta 3, casi 4. Ya conectado en el cable de señal. En el cable gris. Ahora tengo 2.8 voltios. Me parece que está dentro del rango. Con todo, voy a sacar la bomba. Para verificar afuera, voy a levantar y bajar el flotador. Para veces que existe alguna variación. Retirando la bomba de combustible, efectivamente, hay muy poca gasolina. Así que por el lado de que se enciende la luz indicadora de la reserva, estaría bien. Hay poca gasolina. Y nuevamente tomé los voltajes con el conector acoplado ya. En el que debería tener 12 voltios, que es el rosado. Tenemos los 12 voltios. En el de señal de la computadora, tenemos 2.7. Y en el de tierra, que es el celeste, que es los 3 del sensor de nivel, tenemos 40 milivoltios. Se podría considerar que está bien esa tierra. Aunque lo óptimo debería ser no más de 30. Pero bueno, con esto debería funcionar ya. Voy a colocar el multímetro solo en la señal. Entonces, ahora que tenemos el multímetro tomando la señal, se puede observar. Abajo totalmente nos da 2.7 voltios. Y arriba totalmente la boya nos marca 0.3, 300 milivoltios. Viéndolo con el escáner, de igual manera sí reporta esta variación. Ahí estamos. Bueno, lo registra de otra manera. Pero los datos son correctos. La entrada lo verifica como 4.7 y lo mínimo como 0.3. Y un 6.7% en lo mínimo. El momento que se sube totalmente la boya, marca 4.7 voltios y 94.9% de combustible. Que estaría dentro de los rangos normales. Así que aparentemente en este momento está funcionando todo bien. Quizá sea un problema intermitente de algún pin que esté un poco flojo. Porque lo que nos comentaba el propietario es que se quedaba la pluma marcando el máximo. Eso normalmente ocurre cuando perdemos la tierra. Voy a mostrar las conexiones que tienen que llegar hasta la computadora para hacer ese trabajo. Simplemente cerrar los pines para probar el vehículo. Aquí tenemos la llegada de la computadora. Y tenemos este cable gris que es el que llega. Llega al terminal 19 de este conector que se lo considera como el B. Y el celeste que es la tierra. Llega a este otro. El de color celeste. Que vendría a ser el 1 de este conector. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar estos terminales. Para evitar que con la vibración se quite la tierra que es lo que parece que está pasando. Y deje de funcionar. También vamos a colocar más gasolina. Porque como se puede observar prácticamente no tenemos. Aquí podemos observar el diagrama del tablero. Como se puede observar el tablero mueve el nivel de cantidad de combustible. En función de lo que el microprocesador internamente al tablero le pide. Y el microprocesador es activado con una señal de red que le da la computadora. Por el pin B31 le envía una señal. El microprocesador lo interpreta y manda a mover el reloj de la cantidad de combustible. Por el lado del foco que marca la reserva de combustible. Es un cable que directamente va del tablero hacia la bomba de combustible. Si se le da tierra aquí se enciende el foquito. Entonces aquí tenemos el diagrama del sensor de cantidad de combustible en cambio. Se puede ver que tiene conexión con la computadora. El pin B1 que es el celeste. Da tierra para que funcione el sensor o negativo. Y el B19 que es bueno aquí dice que es azul. Pero en realidad vimos que era violeta. Eso suele pasar. Ese es el que envía la señal en cambio de la cantidad de combustible. Y tenemos un cable pink. Un cable rosado. Que es un positivo del mismo voltaje de batería para que funcione el sensor. Y eso está todo bien. Así que simplemente lo que vamos a hacer es reforzar estas conexiones. Cerrar bien los pines aquí. Porque por el reporte del propietario que nos dice que sube totalmente. Para que suba significa que está leyendo un voltaje alto. Eso puede estar pasando porque quizá la tierra de aquí deja de haber. Así que vamos a reforzar esos terminales y continuamos. De la forma que vamos a proceder es indicándole al propietario que haciendo las revisiones del caso comenzó a funcionar normalmente. Como se puede observar hay algunas variantes para que deje de funcionar el medidor. Puede ser la misma computadora que es común en estos autos. Puede ser el tablero. Puede ser las conexiones eléctricas. Puede ser el sensor del nivel de combustible. Así que eso le vamos a advertir al propietario. Que si llegas a fallar en una próxima ocasión nos indique. Así que de esta manera estaría dejando hasta aquí este video. Gracias por haberlo visto. Nos ayudan mucho si nos dejan su comentario. Comparten este video. Y nos dejan manita arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias.